Dios bendiga a toda esa gente linda conectada a este ministerio. Tu visita es de gran bendición y también usted recibirá bendición escuchando Radio Postreros Tiempos. Radio Postreros Tiempos, ahora en Google Play. Baja nuestra aplicación completamente gratis. Radio Postreros Tiempos, la radio de los últimos tiempos. Defendiendo la salud. Dios bendiga, Dios bendiga a ese pueblo que está en sintonía en esta preciosa hora. Este servidor aquí. Tengo, gloria a Dios, un compromiso grande. Primero con Dios y que también con nuestros hermanos en Cristo aquí en la tierra. Dios bendiga a nuestra hermana Marta Toscano que ella estará predicando en esta noche por el pastor Roberto Sánchez. Amén. Esta programación conocerás la verdad y la verdad os hará libre, auspiciada por la iglesia La Roca. 15 Memorial Drive, Neptune, New Jersey. 15 Memorial Drive, Neptune, New Jersey. Con el pastor Roberto Sánchez y esta noche predica una vez más nuestra hermana querida Marta Toscano. Dios la bendiga, una sielva del Señor que ya está con nosotros. Y yo sé que hay gente pendiente, escuchando. Dale share, comparte. Estamos grabando. Envíale este mensaje a tu familia, a un hermano, a un amigo, a un inconverso, para que reciba a Cristo a través de estos mensajes. Dios te bendiga, hermana Marta Toscano. Pasamos los micrófonos a Freehold, New Jersey. Dios la bendiga, sielva. Amén. Dios le bendiga, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano Paul. Dios le bendiga a todos los hermanos que están atentos, escuchando en esta noche. Dios bendiga al precioso pueblo de Dios que ha dispuesto su corazón. Dios bendiga a nuestro hermano Roberto, allá en la iglesia La Roca de Neptune. Dios le bendiga mucho. Gracias doy al Señor por este gran privilegio. Gracias le doy con mi hermano Paul que está presente ahí, dispuesto a trabajar de día y de noche. Aleluya, para la obra del Señor. Damos honra y gloria al nombre precioso de Jesucristo. Dios bendiga a todos los que nos escuchan, a los que son fieles a este mensaje. Aleluya. Dios le bendiga doblemente porque es bueno hacer la voluntad del Señor y es precioso respaldar la obra de Dios. Bendito eres, Padre. Así es que les doy un cordial saludo a mi pastor, a mi copastor y a los hermanos de la iglesia que nos escuchan en Freehold. Y Dios bendiga a todos y cada uno de los que nos están oyendo en la parte, en el lugar, en el país, en el lugar donde usted se encuentre, amado, en esta noche. Yo doy honra y gloria al Señor y declaramos esa recompensa para su vida. Bendito sea el nombre precioso y maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. Grande es el Dios eterno y maravilloso. Aleluya. Vamos así a presentarnos en oración. Aleluya. El último mensaje que yo prediqué, bendito eres, Padre, en Filipenses 4.6. Por nada estés afanoso, sino presentar nuestras oraciones. Yo pedía a mi Señor, aleluya, el que confirmara que este mensaje que me dio era especialmente para que nosotros lo escucháramos en esta noche. Ya ha sido confirmado. El hermano puso ahí un cortito de un predicador que de un hermano predicando y decía orar. Y así es que vamos a hablar una vez más en esta noche de la oración. Bendito eres, Padre, Rey, Todopoderoso. Bendito eres, mi Señor. La última vez que estuvimos en contacto a través de estos hermosos medios, aleluya, el tema era hora más y preocuparte menos. Bendito eres, Señor. Y hoy en esta noche, bendito es mi Señor amado, el tema se titula Venid y ve, aleluya. Pero yo quiero hablar, aleluya, a esas vidas que las semanas pasadas, no recuerdo tres o cuatro semanas atrás, escucharon la palabra a través de mis labios y dirigido por el Santo y Bendito Espíritu del Señor, de que ora más. Y vamos a ver, quizás usted comenzó a orar más y no ha tenido la respuesta a esa oración, pero ahorita vamos a hacer una oración de fe, vamos a hacer una oración, aleluya, declarando la bendición sobre este ministerio, aleluya, de posteros tiempos, bendito eres, Señor, estos ministerios por el Internet, bendito eres, Señor, aleluya, los ministerios de la radio, aleluya, que Dios los bendiga, los de las prisiones, bendito es el Señor, aleluya, el Señor bendiga a todos los medios que procuran con diligencia permitir y dar la oportunidad que esta palabra fiel y verdadera fluya para alcanzar los corazones. Así es que esta hora, a todas partes donde va a llegar este mensaje, en este momento, Padre mío, invocando tu nombre y declarando bendición, aleluya, sobre todas esas vidas y principalmente esta palabra que ya es bendita, que es poderosa, sublime y maravillosa, afirme la fe de cada corazón. Padre mío, te doy gracias por este momento. Gracias, Señor, gracias, Dios mío. Gracias, Padre Santo, porque no hay palabras para expresar el agradecimiento tan grande que siente nuestro corazón, mi Señor, de poder confiar en Ti y declarar esta palabra real y verdadera, aleluya, a todas estas vidas. Mi Dios, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque sé que has suplido la necesidad. Gracias, Señor, porque sé que has salvado esos corazones, esas vidas. Gracias, Señor, porque sé que has limpiado esas mentes. Gracias, Señor, porque sé que has hecho maravillas, prodigios. Padre, te doy gracias a través de mi alabanza y declaramos, mi Dios, a través de esta oración, aleluya, que sea usted tomando el control de nuestros labios, Padre, y dirigiéndonos con su santo espíritu para hablar solamente lo que usted quiera, que hablemos, que sea usado, Señor, para aquellos corazones necesitados, que esta palabra fiel, poderosa, transformadora, restauradora, hacedora de maravillas y de prodigios lleguen hasta esos corazones. Palabra verdadera y fiel es esta, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Libere esas vidas, salve esas vidas a aquellos que de casualidad están escuchando. Pero detente y escucha, porque esta palabra es para tu corazón en esta hora. Te doy gracias, Padre, en el nombre precioso y glorioso de Jesucristo de Nazaret. Y voy a leer la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Voy a leer este versículo que el Señor ha puesto en mi corazón para leerlo esta noche. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la Escritura, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y la causa de tus palabras yo he venido. Bendito eres, Padre. Dios todopoderoso. Bendito eres, Salvador. Dios glorioso y divino. Dice la palabra del Señor. Y la voy a repetir para que usted pueda marcarla en la Escritura, en su Biblia, o pueda escucharla atentamente y guardarla en su corazón. Padre mío, escribe esta palabra en nuestros corazones, Padre, para que haga efecto en estas vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, dice la palabra y se reza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido, aleluya, bendito eres, mi Dios amado. Qué precioso el poder escuchar esta maravillosa palabra de aliento, aleluya, de seguridad. Hay una seguridad en la palabra de Dios porque nosotros la creemos por fe. La creemos por fe porque ha llegado a nuestra vida y a través de esta palabra podemos aprender la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en nuestro corazón? Que escuchemos la voz de Dios, que aprendamos a escuchar esta voz preciosa y gloriosa. Y eso es a través de su palabra. Bendito eres, mi amado Dios. Amado Maestro, te doy gracias en esta hora preciosa, aleluya. Si nosotros tuviéramos que narrar la historia completa de Daniel, no nos alcanzaría el tiempo, aleluya. Pero sí podemos saber que junto con él se encontraban aquellos tres jóvenes hebreos fieles al Señor, separándose en mente, alma y espíritu para Dios, siendo fieles, estando ellos en otra nación, aleluya. Y Daniel puesto en gracia delante del Señor, aleluya. Estando en otra nación a la cual él no pertenecía, donde él fue llevado, aleluya. Donde fue arrebatado y llevado, no por voluntad, Señor, aleluya. Sino porque fue llevado a la fuerza. Bendito eres, Señor. Fue desterrado de su tierra, Padre mío. Y en ese lugar donde él se encontraba, la gloria de Dios también se manifestaba. La presencia de Dios era tan efectiva y tan real, porque solamente necesita Dios un hombre, una mujer de fe, un varón firme, una mujer firme, que se mantenga firme en lo que ha creído, en cualquier parte donde se encuentre. Bendito eres, mi Dios amado. Mi alma bendice al Dios eterno y poderoso. Dice el capítulo 9, aleluya. Bendito eres, mi Señor. En el versículo 17 dice ahora, pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Aleluya. Aquí vemos la oración de Daniel. Bendito eres, Padre. Dice los versículos atrás, en el capítulo 9, versículo 15. Ahora, pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual no tienes hoy. Hoy hemos pecado, hemos hecho impiamente. Oh, Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Y dice el versículo que ya he leído anteriormente, 17. Ahora, pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocada, invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oh, Señor, oh, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo, aleluya. Y dice la escritura ahí, que esta oración de Daniel era con todo su corazón, no era para pedir ayuda a Dios por el pueblo o para él, aleluya, sino era una oración de misericordia, reconociendo, aleluya, bendito eres Padre, que habían pecado, reconociendo que estaban mal delante de Dios, reconociendo que habían abandonado a Dios. El clamor a Dios es muy importante. La oración a nuestro Señor es muy importante, aleluya, porque Dios necesita escuchar de nuestros labios, pero que venga esa oración de lo profundo de nuestro corazón, aleluya. El clamor a Dios pide que Dios sobre para que la gloria sea de Dios, aleluya. Él sabía y le daba al Señor todo, todo, todo su lugar perfecto, le daba su respeto, le daba su amor, le daba su integridad, aleluya. Dios es justo y acepta la oración de su pueblo. Dios es justo y acepta la oración de nosotros cuando la hacemos de todo corazón, cuando clamamos a Dios por justicia, aleluya, por perdón, por misericordia para nosotros y para los demás. Dios oye, el Señor escucha, el Señor perdona, el Señor presta oído, el Señor hace obras maravillas y prodigios, aleluya. Cuando invocamos el nombre del Señor, el Señor atiende la necesidad que haya sobre tu vida, sobre tu pueblo, sobre tu ciudad, sobre tu necesidad, aleluya. Dice el versículo 20 que aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. No era una oración egoísta, aleluya. No era una oración exagerada, no era un grito de desesperación, era un clamor a Dios de corazón, de misericordia por las almas, por el pueblo de Dios y por la vida misma de él, aleluya. Dice el versículo 21 del capítulo 9 y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriela, quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, escuche bien este versículo, hermano, porque yo fui desde el versículo 9 para que lleguemos ahorita a la escritura que leímos, pero vea esto tan precioso, como afirma y confirma el Señor de que escucha la oración a través de este ángel. El Señor envió el mensaje a Daniel y le dijo al principio de tus ruegos, aleluya. Si usted comenzó a orar la semana más, cuando el tema era ore más, aleluya, y preocúpese menos, bendito eres, Señor, y no ha visto respuesta a su oración y todavía sigue orando y esperando, aleluya. Hoy quiero decirle que hay algo especial dentro de esa oración. Hermano, amigo, hermana, este conocido, familiar, que todo el que esté a través de estos medios escuchando, aleluya, hay algo especial en la oración. La palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé en Jeremías 33, 3. Clame al Señor, ore con fe, crea, pero si no ha visto la respuesta, apresúrese, apresúrese como hizo Daniel que estaba aquí en ayuno y en oración, clamando a Dios por misericordia para otro y clamando por misericordia para él mismo y declarando el pecado, pero declarando también esa victoria, aleluya. Comience a orar más, pero a través de esa oración, aleluya, ahora practique el dar gracias de antemano y alabanza al Señor. Bendito es el Rey eterno que vive para siempre, aleluya. Nosotros podemos ver aquí la intervención de estos ángeles, el ministerio de los ángeles lo habla y lo enseña el Señor en su palabra, aleluya. Bendito eres, Dios amado, bendito eres, Dios todopoderoso, bendito eres, maestro precioso y divino, aleluya. El apóstol Pablo menciona algo acerca de los ángeles. Os habéis acercado al monte de Sion y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, y a las huestes innumerables de ángeles. Hebreos 12, 22, aleluya. Eso también está en Daniel 7, capítulo 7, versículo 10. Bendito eres, mi Señor amado. Ese versículo dice así, amados hermanos, gloria al que vive eternamente y para siempre. Un río, capítulo 7 del libro de Daniel, versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían y millones y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos para poder entender un poco más acerca de este libro de Daniel que es tan profundo, que es profético, aleluya. Es hermoso y precioso. Tenemos también que leer el libro de Apocalipsis, aleluya. Pero hoy no nos vamos a meter mucho en esto, sino lo que yo quiero es que tú entiendas, aleluya, que vengas, dice, venir y ver, aleluya, las maravillas que Dios hace cuando tú clamas con compasión y misericordia por la necesidad de tu familia, por la necesidad de tu pueblo, por la necesidad de tu condado, por la necesidad de tu ciudad, aleluya, por la necesidad de la iglesia. El Señor responde, está atento, aleluya. Dice el versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden, aleluya. El Señor es el que manda a esos ángeles. Existen ángeles, aleluya. Bendito eres, Padre. Como este ángel Gabriel que se le apareció a Daniel, dice, su cuerpo como berrilo, berilo, perdón, y su rostro, bendito eres, Dios soberano y divino. Parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estrueno de una multitud. Aleluya. Daniel 10, 6, mi alma glorifica al eterno, al que vive para siempre. Esta es palabra del Señor, dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron, aleluya. Mira, ellos huyen ante esas presencias divinas, aleluya. El hombre que no vive en el espíritu, que no sirve al Señor, huye, teme por esto. Bendito eres, Señor precioso y maravilloso, mi alma adora al que vive para siempre. Pero esos ángeles existían, aleluya, desde antes, desde antes, desde antes, los ángeles, aleluya. Existían, como dice Génesis 3, 24, echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén, querubines. Esos ángeles, aleluya. Ellos que alaban al Señor de día y de noche y se regocijan delante de la presencia del Señor, aleluya. Cuando fue fundada la tierra, como dice Job 36, versículos 6 y 7, aleluya. Esos ángeles, bendito eres, Dios amado, que Dios envía. Pero aquí, aquí se llama ángel también. Se ha mencionado en la escritura que alguna vez se le llama ángel a nuestro amado Señor Jesucristo. Dice la escritura en Daniel 12, 1. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarden el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Éxodos 23, 20, perdón, aleluya. El ángel de su faz lo salvó en Isaías 63, 9. Y el ángel y el arcángel Miguel en Judas 9, aleluya. Y Daniel 12, 1, como lo mencioné anteriormente, bendito eres, Señor. Ángel significa mensajero. En Malaquías 3, 1, se llama a Cristo, el ángel, el mensajero. En algunas versiones, el mensajero del pacto. Bendito eres, mi Dios amado, aleluya. Pero Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diesta de Dios y a él le están sujetos, ángeles, autoridades y potestades. Dice la escritura en primera de Pedro 3, 21 y 22, aleluya. Mi alma glorifica al Señor. Hay ángeles que siempre están dispuestos, que son este huestes invisibles de ángeles que están al cuidado y protegiendo el bienestar, aleluya, de los hijos del Señor. Mi alma glorifica al Dios eterno y poderoso. Por eso es que quería hacer mención de la naturaleza y del poder y de la obra de esos ángeles, porque el Señor es el que tiene influencia sobre ellos. Bendito eres, amado Dios todopoderoso. Mi alma glorifica al eterno. Bendito eres, mi Señor, aleluya. Ese ángel que se presentó a Daniel, aleluya, para traerle la fuerza. Cuando le dicen el versículo 23, voy a regresar al capítulo 9, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, aleluya. Mire qué maravilloso que el Señor confirma al corazón de su siervo, que es amado por el Señor, que es escuchado por su Dios, que es atendido por los oídos del Rey de Reyes y Señor de señores. Y le dijo, entiende pues la orden y entiende la visión. Y en esas 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y espiarle la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Aleluya. Qué lindo es el Señor, que le reveló estas maravillas a Daniel. Aleluya. Demasiados años antes de que Juan pudiera confirmarlas. Bendito eres Dios todopoderoso. Mi alma glorifica al eterno y bendito. Aleluya. Nosotros podemos ver que en este tiempo que él estaba en oración y en ayuno. Aleluya. Durante esos 21 días él estaba esperando la respuesta del Señor. Aleluya. Pero no se quedó, no se dio por vencido. Él siguió adorando, porque el Señor quiere que después de que haya orado. Aleluya. Comience tu adoración. Aleluya. Dale gracias a Dios por lo que todavía no has visto, porque eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Él sabía que al Dios que confiaba, al Dios que clamaba, era poderoso porque pudo librarlo de aquellos devoradores leones que estaban ahí para devorarlo. Aleluya. Cuando él estuvo, imagínese dentro de esa jaula de esos leones. Aleluya. Por desobedecer una orden contraria a su fe, él se mantuvo firme, orando y clamando sin temor ninguno, sino confiando que el Señor escucha la oración de su pueblo. Aquellos leones, aquellas garras, aquellos colmillos, aquella hambre feroz fue detenida por el Señor. Y hoy yo quiero recordarte a ti, que así como ese ángel lo está fortaleciendo y le está dando fuerzas nuevas a través del poder de Dios y de su palabra, Daniel, así el Señor hoy declara que tú eres más que vencedor. Bendito eres mi Dios, el Señor te ha prometido y le ha prometido a los vencedores que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Hay ángeles que Dios ha mandado para traerte mensajes, para enseñarte la palabra, para ser maestros de su palabra. Aleluya. Y son usados por el Señor para abrir tus ojos. Aleluya. Grande eres Dios todopoderoso. El Señor ha llamado a un pueblo vencedor, a un pueblo que no se rinde, sino que va a vencer contra toda acechanza del enemigo. Mire que las tenebrosas acciones de los demonios habían impedido que la oración fuera escuchada, que la oración, perdón, que la oración fuera contestada. Aleluya. Y si vamos al capítulo 10, el versículo donde leímos, aleluya, dice la palabra del Señor, donde me quedé en el versículo 9, en el versículo 8, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió, aleluya, en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de su palabra caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que pusiese, que pusiese sobre mis rodillas, que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Aleluya. Y me dijo Daniel, Daniel varón muy amado. Aleluya. Yo no sé cuál es tu nombre. Yo no sé si te llamas Daniel o Daniel. Aleluya. Yo no sé si te llamas Marta. Yo no sé si te llamas Pedro. Yo no sé si te llamas Juana. Yo no sé si te llamas Juan. Pero es necesario que busquemos la aprobación del Señor. Él es nuestro amado y lo declaramos con fe. Lo declaramos con el testimonio de nuestra vida para seguir hacia adelante. Pero procura de ahora en adelante. Aleluya. Que el Señor declare que eres su amada, que eres su amado. Aleluya. El Señor está atento a tu oración. El Señor te ha escuchado. Bendito eres, Padre Dios Todopoderoso. Y dice la Escritura que aquella mano que lo tocó, aleluya, lo hizo ponerse sobre sus rodillas y sobre las palmas de sus manos. Aquellos que no vieron esa visión, aleluya, pero que la sintieron salieron huyendo. Tuvieron temor, aleluya. El Señor trata de una forma especial con cada uno de nosotros y nos prepara. Pero tu fidelidad, tu confianza en Dios tiene que demostrarse a través de esa fe y de esa oración. Aleluya. Bendito eres. Y vino por segunda vez el Señor a llamarle amado. Amado mío, amada mía. Aleluya. Es tiempo de que escuchemos la voz del Señor. Que estemos atento a las palabras que Él nos habla. Que nos pongamos de pie. Aleluya. Mira si estás débil, si no tienes fuerzas. Si has parado de orar. Aleluya. Comienza a alabar. Comienza a enaltecer el nombre del Señor. Comienza a glorificar su nombre. Aleluya. Dándole gracia porque lo que tú le has pedido. Aleluya. Dice el Señor bendito eres, Padre mío. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Pueblo, no temas. No temas, iglesia. Aleluya. No temas porque desde el primer día, escúchalo. El día que tú clamaste por tu necesidad. El día que tú presentaste a tus hijos para que el Señor enderezara tus pasos. El día que tú confiaste que tu esposo serviría al Señor. El día que tú confiaste que ese cáncer sería de tu cuerpo. Ese día el Señor hizo el milagro. Ese día fue el día que el Señor escuchó tu oración y la contestaba, Baisaraman, Zorrebeki. Urra, Baki, Mandore, Basoham, Zorre, Baisai. Aleluya. 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 Oh, gloria al precioso y bendito Dios que adora mi alma, que bendice mi alma, que glorifica mi alma. Vendere, Kamasajalaya. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, Amantor, Rey, Mashaiya, a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, Bisaraki, Mashara, Hayasoham, maquiando. Oh, Ramashayandareva, Kimasaya, ese día que presentaste tu necesidad financiera. Ese día que presentaste, Aleluya, tu oración al Señor, ese día fue escuchada. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado y estás esperando la respuesta por esos papeles, por ese seguro social, por ese permiso de trabajo, por arreglar esa boda. Aleluya. Yo no sé cuánto tiempo has esperado, pero desde el primer día que lo presentaste, humillándote delante de la presencia del Señor, fueron oídas tus palabras, pueblo, iglesia, hermano y hermana. Y a causa de tus palabras, Él ha venido en esta noche. Él ha venido en esta noche a recordártelo, a decírtelo, a confirmártelo a través de su palabra, que así como era especial Daniel para él, porque si vemos el versículo 19, y me voy a brincar unos cuantos versículos en el mismo capítulo 10, dice por tercera vez, el Padre le dijo, amado, el hijo le dijo, amado, aleluya, el Padre le dijo, amado, aleluya, en el versículo 17. El hijo le dijo, amado, en el versículo 11, y el Espíritu Santo le dijo, amado, en el versículo 19, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras Él me hablaba, aleluya, dice la Escritura, bendito eres mi Señor, recobré las fuerzas, y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido, aleluya, eso es lo que quiero yo, que vengas hoy y lo veas. Venid y ve, venid y ve que aquí Daniel practicaba lo que el Maestro nos ha enseñado, aleluya, el enemigo que el Señor lo reprende en esta hora. Se opone, comienza a hacer lucha y guerra para robar tu bendición. Dice el versículo, aleluya, 13, del capítulo 10 de Daniel, más el príncipe, dice la Escritura, más el príncipe del reino de Persia, se me opuso durante veinti, durante veintiún días. Pero hoy aquí, Miguel, uno de los principales, príncipes, vino para ayudarme, y que de ahí con los reyes de Persia, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión para esos días, aleluya, dice la Escritura del versículo 15, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, aleluya, porque ante la presencia del Señor la tierra tiembla, ante su gloriosa revelación, aleluya, cuando Dios nos asegura que está al pendiente de nosotros y lo confirma a través de su voz, y su voz es la palabra divina, aleluya, que hoy estás escuchando. Dios, oh, santo poderoso Dios, está la prueba, está la demostración de esta relación de amor con Dios, Daniel tenía una relación íntima con el Señor, aleluya, él le llamaba a mi amado, y nosotros llamamos amado al de los amados, al amado de los amados, aleluya. La revelación llegó a tiempo, porque Daniel había confesado el pecado del pueblo, la revelación llegó a tiempo, porque Daniel había orado y ayunado con fe, la oración llegó a tiempo, esta revelación, esta respuesta, esta oración llegó a tiempo, aleluya, porque había pedido la dirección de Dios, y cuando pedimos la dirección de Dios, el Señor confirma lo que tiene contigo y lo que tiene conmigo, aunque tenga que dejarte tembloroso y de pies o de rodillas delante de su presencia, porque los labios de Dios se hablen, abren en este tiempo para hablar a las almas y darles la seguridad de que el Señor está atento a tu oración, aleluya, pero alaba de corazón, glorifica al Eterno, glorifica su nombre santo, bendice el nombre del Rey de Reyes y Señor de señores, aleluya, bendito eres mi Dios amado, dice el versículo 16, pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios y mashaba alaya, ay rabaki manso, rey evica mando, entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, aleluya, bendito eres amado mío, como la visión me han sobrevenido, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza, como pues podrá el viervo de mi Señor hablar con mi Señor, cuando tu prueba está tan fuerte, cuando tu dificultad está tan dura, cuando tu necesidad está llegando hasta el tope en tu vida, vas a perder la fuerza, vas a sentir dolor, vas a sentir tristeza, vas a sentir angustia, aleluya, pero como dice aquí la palabra, como pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor, aleluya, y mira lo que sucede, porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento, aleluya, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció, Jesucristo es nuestro escudo, Jesucristo es nuestra fortaleza, no lo puedes ver, no lo puedo ver, pero lo podemos sentir, y en esta hora el toque de su mano poderosa está tocando tu corazón y tu vida para alentarte, para darte nuevas fuerzas, y volvió y le repitió ese espíritu precioso de Dios a Daniel, y me dijo, muy amado, no temas, no temas, alaba al Señor, glorifica su nombre, desde el primer día que oraste, has sido escuchada tu oración, aleluya, solo que esas tinieblas, aleluya, la tenebrosa acción de esos demonios han querido impedir que tu batalla sea una victoria, aleluya, quieren que tu batalla sea una derrota, pero el Señor no lo va a permitir, aleluya, porque el Señor está con nosotros como poderoso y gigante, dice la palabra del Señor en Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, esta es nuestra lucha, contra esos enemigos que están en los aires, contra esa acción demoníaca que quiere robar la bendición en tu vida, aleluya, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, dice la palabra, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, aleluya, están en la oscuridad, están en las tinieblas, por eso quieren llenar de tinieblas y de oscuridad a tu bendición, pero el Señor no lo permite en esta hora, aleluya, porque Satanás es conocido como el Dios de este mundo, segunda de Corintios 4.4, como el príncipe de este mundo, Juan 14.30, como el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2.2, aleluya, y en estos días que se está preparando la gente para invocar esa acción de demonios, aleluya, tenemos que orar, para de juzgar, ora, ora con la misericordia que oraba Daniel por el pueblo, aleluya, yo no sé en qué pueblo vives, aleluya, pero a mí me corresponde orar por el pueblo de frijol donde estoy, aleluya, y por esta nación para que el Señor se revele y saque de esas tinieblas a esas vidas, aleluya, los demonios, su acción, su maldad, no va a parar, no van a desistir, aleluya, ellos están bien ocupados ahorita en esta hora, aleluya, esos ángeles malignos de Satanás están ocupados, bien ocupados, distrayendo la mente, confundiendo a las vidas, llenándolas de mentiras, aleluya, pero nosotros que tenemos al Señor como poderoso y gigante, como respaldo nuestra vida, porque somos sus hijos, aleluya, esos ángeles que servían al Señor, aleluya, mientras estaba en el desierto por cuarenta días, aleluya, y cuarenta noches, fue tentado por Satanás, pero pudo vencer con la palabra, vence tú, no con tus palabras, sino con la palabra del Señor, aleluya, seamos sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, está devorando, está destruyendo, como dice la epístola primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, y el libro de Apocalipsis 12, 9 al 12, aleluya, mi alma, bendice al Dios eterno que vive para siempre, aleluya, el Señor guardó estos ángeles para protegernos, aleluya, los envía nuestra defensa, los envía como mensajeros, son protección para nuestra vida, aleluya, aún se presentaron ante el Señor y lo asistieron, aleluya, cuando Satanás tuvo la desvergüenza de molestar al Maestro, hay un terreno que Satanás tiene ya marcado, en el cual la iglesia no puede estar metida, nosotros somos hijos de la verdad, no somos engañadores ni engañados, aleluya, nosotros vivimos en la verdad, nosotros tenemos al médico por excelencia, al Rey de Reyes, a la protección divina en nuestra vida, tenemos que entender y comprender que las dificultades y las aflicciones que vienen a nosotros, aleluya, están a veces disfrazadas, porque es Satanás el que está interrumpiendo la respuesta de tu oración, aleluya, mientras Daniel hablaba, era fortalecido por la mano poderosa del que él hablaba, mientras más débil se sentía más fuerte, adquiría más fuerza, adquiría hablando con aquel ser divino, aleluya, el Señor, la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está al alcance de nuestra vida, hablemos con el Señor, platiquemos con el Señor amado, aleluya, adoremos y glorifiquemos su nombre, aleluya, bendito eres, porque de él viene nuestra fortaleza, él es el escudo para nuestra vida, aleluya, mire el mundo visible y el invisible están en intimidad, están íntimamente en contacto, aleluya, si pudiera alcanzarse el velo veríamos a los mal, a los malvados demonios, aleluya, ciniéndose con sus tinieblas alrededor de nosotros, alrededor de las vidas, alrededor de los hogares, aleluya, pero de eso se encarga el Señor, el Señor es el que manda, aleluya, a esos ángeles a luchar por nosotros, a esos ángeles que están dispuestos a su servicio, aleluya, bendito eres Dios, esas fuerzas del mal serán vencidas, serán destruidas, no permitas que el engaño, que la destrucción, que la mentira entre a tu vida, a tu corazón, a tu familia, aleluya, hay hombres perversos, aleluya, que están engañando, que sus influencias engañan a los demás, que están ayudados por espíritus malignos, por espíritus diabólicos, aleluya, pero el hombre de fe, el hombre de oración, la mujer de fe y la mujer de oración que ha confiado su alma al Dios Todopoderoso será librado, aleluya, bendito eres Dios amado, la dirección divina, aleluya, será protegida por el creador, la dirección divina en tu vida será dirigida por el Señor, él enviará ángeles acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en todos tus días de tu vida, aleluya, los ángeles de Dios, aleluya, y traerán las fuerzas del cielo para levantar tu ánimo, hoy es el día de declarar la alabanza para el Señor, hoy es el día de levantarnos y ponernos firmes, si no has visto la respuesta de tu oración, porque el diablo la está interrumpiendo y sus demonios, no te preocupes, que tu respuesta ya ha sido dada desde el primer día en que confiaste en el Señor, bendito eres mi Dios Todopoderoso, mi alma bendice y adora su nombre, dice la escritura, aleluya, en Efesios 4, donde predicábamos unas semanas atrás, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, aleluya, no permita que el enemigo, que Satanás, que el Señor lo reprenda en esta hora, ande alrededor de ti nada más para devorarte, aleluya, él se va a alejar cuando la presencia de Dios te diga tres veces, amado, va a fortalecer tu vida, va a fortalecer tu espíritu, va a llenarte de fe, va a multiplicar tu fe, aleluya, pero aquellos que son engañados por el enemigo, aleluya, aquellos que se vuelven orgullosos, que son soberbios, que hablan con ligereza para herir, para matar, para destruir, aleluya, aquellos débiles que están en las drogas, en el alcohol, aleluya, teniendo la oportunidad de salir de ahí, aleluya, y no quieren hacer caso, pues ellos estarán encargados de esos espíritus malignos para ser destruidos, aleluya, pero nosotros tenemos la esperanza, que él no tiene parte ni suerte contra el pueblo del Señor, aleluya, por lo tanto, hermanos, amigos, aleluya, que me escuchen, cierren todas esas puertas que puedan darle a sexo, la entrada a Satanás para dañar su vida, aleluya, ten tu fe firme, alaba al Señor, glorifica su nombre, ya oraste por lo que tú necesitas, ya pediste, aleluya, no sé hace cuántos años has orado por alguna petición que todavía no ves cumplirse, lo único que puedo decirte por fe y en el amor del Señor es que va a llegar, sé vigilante, aleluya, sé esforzado, esfuérzate, sé valiente, aléjate del mal, del pecado, aleluya, que la bendición de Dios está sobre tu vida, Dios te ama, hermano, Dios te ama, iglesia, Dios te ama, amigo, aleluya, tenemos un enemigo bien grande y no tan solo es nuestro enemigo, también es enemigo de Dios y ese es Satanás, que el Señor lo reprenda, él y sus ángeles están pervirtiendo la verdad, aleluya, no lo permitas, no permitas que la verdad que es Jesucristo en tu vida, te encamina al error, aleluya, bendito eres, Padre, sé humilde, sé sincero, sé honesto, sé misericordioso, acércate más al Señor, ven rápidamente, aproxímate a Él, acércate, cae postrado ante el Señor, aleluya, bendito es el Rey eterno que vive para siempre. Y mira cómo Daniel, aleluya, pudo recibir la respuesta a su oración. Muchas veces el Señor llama a la oración y al ayuno, y es a donde menos asiste el pueblo, aleluya, pero ¿sabes qué? Hoy es tiempo, hoy es tiempo de que tu alabanza vaya acompañada de tu ayuno. No es necesario un mes, dos meses, tres años del Señor, aleluya, y Moisés que ayunaron 40 días, aleluya, tenían la capacidad, quizás también puedas hacerlo más tiempo que ellos, aleluya, pero recuerda que la dirección del Señor te hará humilde, no orgulloso, no vanidoso, no creído, aleluya, porque entonces ya no estarás agradando al Señor. Mi alma bendice su nombre del eterno, aleluya, mi alma glorifica el nombre precioso de Cristo Jesús. Mira, quiero darte un ejemplo para terminar, aleluya, y la escritura en el libro, en el Evangelio según San Juan, versículo 11, voy a leer rapidito unos versículos para entregar esa parte, aleluya, dice la palabra, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima, aleluya, dijo Jesús, quita la piedra, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, quede ya, porque es de cuatro días, aleluya, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, Marta, aleluya, la gloria de Dios en la que estaba viendo Daniel, porque creyó al Señor y practicó lo que aquí, mira, venir y ver lo que aquí el Señor los quiere enseñar, dice el versículo 41 del Evangelio según San Juan, versículo capítulo 11, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído, qué bella oración, aleluya, el Señor glorificando, alabando, exaltando al Padre, dándole las gracias, dale gracias de antemano al Señor, porque ya fui oída, tú amando aquí, amasarás, amando, ya fue oída tu oración, ya contestó el Señor, mire Daniel, aleluya, lo escuchó, lo practicó, lo vivió, Padre, gracias te doy por haberme oído, dijo nuestro amado maestro, dice el versículo 42, y márcalo para siempre en tu Biblia y en tu corazón, que esta es palabra de la boca, de los labios, del divino dador de la vida, aleluya, Padre, gracias te doy por haberme oído, así repite conmigo eso, Padre, te doy gracias, Padre, te doy gracias, gracias, te doy mi Señor por haberme oído, porque mi casa está en victoria, porque mis hijos son vencedores, son tus siervos, porque mi esposo te ama, es tu siervo, porque mi padre, mi madre, mi familia completa, los que conozco y los que no conozco, te pertenecen, gracias te doy Señor, y dijo el Señor en el versículo 42, yo sabía que siempre me oyes, gloria a su nombre, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, aleluya, para que crean que tú me has enviado, Jesucristo lo dijo, yo sabía que siempre me oyes, el Señor nos escuchó, aleluya, el Padre ya nos escuchó, envió a su Hijo para rescatarnos, para guiarnos, para enseñarnos, aquí está la verdad en la palabra, es por fe que creemos esa santa y bendita palabra, aleluya, este es el primer mensaje que prediqué en mi vida como cristiana, porque el Señor me sacó de la muerte eterna, para darme vida, a través de una visión se reveló a mi vida, por eso amo esta palabra, amo a mi Dios, amo a mi Señor, porque creo en lo que dice, aleluya, aleluya, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud, a ti multitud que estás alrededor de esta estación radial, de estos medios de comunicación, cree, para que crean que tú me has enviado, el Señor nos ha escogido, el Señor nos ha separado, el Señor nos ha enviado, aleluya, para testificar estas maravillas, dice la escritura en el capítulo, en el versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, aleluya, venid y ven, Jesús lo hizo, aleluya, avanzo, re, ma, qui, ma, saya, esto fue un milagro poderoso, increíble, esa sangre ya estaba podrida, ese cuerpo ya estaba podrido, ahí ya no había vida, no había vida, estaba en la siniebla, la oscuridad, la tumba estaba fría y vacía, avanzo, rey, ma, saya, cuando Jesucristo se levantó de los muertos para declararnos vida, y el que había muerto salió, ataba las manos y los pies con vendas, dice la escritura en el versículo 44, y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir, venir y ver que Jesús lo hizo, y ya contestó su oración desde el primer día, alaba al Señor, glorifica al Dios eterno, mi alabanza es para mi Rey, mi alabanza es para mi Padre amado, mi alabanza es para el Rey de Reyes y Señor de señores, levántate por la mañana declarando esa alabanza que está hecho, que verás un día victorioso, que verás un día glorioso, que sentirás la gloria de Dios, que tu necesidad se ha ido, que la bendición ha llegado, aleluya, que tu crecimiento espiritual está ahí de la mano del Señor, crea al Señor, que toca tus manos, tu cuerpo, tu boca para levantarte firme y poner esta palabra viva en ti, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, aleluya, que ejemplo tan maravilloso practicó Daniel, sin conocer esto, pues nosotros tenemos más bendición, hoy este día para declarar, amada, amado, amada, amado, amada, amado, que desde el primer día fue escuchada tu oración, Dios te bendiga pueblo, Dios te bendiga iglesia, pero venir y ven, Jesús lo hizo y ya atendió tu oración, ya está contestada, aleluya, damos honra, damos gloria, damos alabanza al eterno que vive para siempre, Él es el ángel que acampa alrededor nuestro, defendiéndonos de toda maldad, aleluya, mira cuál será la suerte final de Satanás, de sus ángeles y de todos los impíos que se burlan de esta palabra y de este mensaje, dice la palabra, aleluya, en Mateo 25, 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, aleluya, y Malaquías 4, 1, dice aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, aleluya, serán destruidos, serán consumidos por el fuego que está preparado, Él está apuradísimo, está apuradísimo Satanás, interviniendo para robar tu respuesta de tu oración y tu bendición, porque sabe que los días están cerca, su actividad de Satanás será pronto acortada, aleluya, bendito eres Señor, los enemigos de Dios, aleluya, Satanás y sus ángeles que han pervertido la verdad, aleluya, y que han traído tanto error a las vidas, les queda poco tiempo, les queda poco tiempo, por eso tu fe, tu oración desde el primer día ha sido escuchada, aleluya, bendito es el Dios que vive para siempre, dice la palabra para terminar en Apocalipsis 12, 12, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, tiene poco tiempo, iglesia, debes de estar preparada, debes de estar lista, debes de estar confiada, debes de alabar a tu rey, porque desde el primer día ha escuchado tu oración, Dios te bendiga, amado hermano, Dios le bendiga a todos y gracias, gracias por este privilegio, voy a hacer una breve oración si quieres que tu fe aumente, si has creído a esta palabra, porque es palabra de Dios lo que hemos leído, Señor gloríficate en esas vidas, Padre, esa hija descarriada está libre y en el camino sirviéndote como sierva santa para ti, Padre, esa vida, esa esposa, ese esposo están de tu mano, Padre, en nombre de Jesucristo de Nazaret, esa iglesia está en amor, en victoria, porque pronto se va con el rey, gracias te doy, Maestro, y declaro esas vidas, salvas, esos alcohólicos, drogadictos, los presos, esos que tienen raíces de amargura, de odio, de desesperación en su corazón, en esta hora, Padre, porque he orado, he creído, mi Dios, que has aquietado esos espíritus y echado fuego a esos espíritus malignos de esas vidas para darle libertad, donde quiera que me escuches, en la nación donde te encuentres, hoy dice el Señor desde el primer día, la respuesta ha sido dada, Dios te bendiga en esta hora y declaro salvación, declara con tu labio que recibes a Jesucristo en tu corazón y crees que resucitó de los muertos para darte salvación y perdón de tus pecados, hoy eres libre, hoy eres libre, eres libre, eres libre en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Dios le bendiga a todos y gracias hermano, gracias por esta parte, Dios bendiga a nuestro hermano en la cabina, bendito eres Señor, bendito es tu nombre Padre, te adoramos Señor y te bendecimos, gracias te damos Señor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, venir y ver, gloria a Dios, Dios, que Jesús lo hizo y ha contestado desde el primer día a tu oración, Dios le bendiga a todos, amados hermanos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Dios te bendiga a todos, y esa presencia de Dios es hermosa y gloriosa en esta hora, así que llamen con libertad para a honrar y glorificar y adorar ese nombre precioso del Dios que nos escucha. El plan de Dios es para todo aquel que se humilla y que es humilde, que clama con fe, el que recibe, aleluya, el que recibe con fe, el que clama con fe recibido en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios bendiga a este pueblo. Dios bendiga a todos los que nos escuchan. Amén. Gloria a Dios. Nuestra hermana Marta Toscano desde Frijol, New Jersey. La programación conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Dios bendiga a nuestra hermana Marta Toscano. Dios bendiga a cada hermano, cada amigo que están escuchando en esta preciosa hora. Aquellos que van a escuchar en un futuro estos mensajes grabados, pueden suscribirte también a nuestro canal y dejar ahí también tu petición. Estaremos leyendo y orando por cada una de esas peticiones. Amén. Para más información también nos puedes dejar un mensaje al 781-808-4080. También vía WhatsApp, la aplicación de WhatsApp 781-808-4080. Y nos puedes comunicar internacionalmente. Saludamos a los hermanos y hermanas allá en Colombia, en México, Rusia, Germany y todos los países. Bendito el nombre del Señor que nos están escuchando en esta preciosa hora. También aquellos que nos escuchan local en la ciudad de Chelsea, Riviere, Everett, Somerville, Charlestown. Dios les bendiga grandemente allá en East Boston. Dios te bendiga, Dios te guarde. Escuchaste la programación. Conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Y esta noche estuvo predicando nuestra hermana Marta Toscano. Para más información 781-808-4080. Esta programación fue auspiciada por la iglesia La Roca. Pastor Roberto Sánchez. 15. Memorial Drive, Neptune, New Jersey. 15. Memorial Drive, Neptune, New Jersey. Iglesia La Roca. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias Pastor Roberto Sánchez por ser parte de este ministerio. Dios te bendiga.